Continuamos con más información y en cualquier momento regresaremos con Alberto Cardona si la situación se complica allá en San Cristóbal. Mientras tanto, la sede del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, cerró sorprendentemente sus puertas en Huehuetenango. Hoy en la puerta solo se podía leer una hoja indicando que la oficina estará abierta hasta nuevo aviso. Hasta el momento solo se ha informado que la sede fue cerrada por el despido de varios trabajadores en toda la institución a nivel nacional. Esta oficina es la encargada de coordinar la repatriación de guatemaltecos, centroamericanos y otros migrantes, así como brindar asistencia a aquellos que a su paso sufren algún problema. Solo en el 2016 más de 2.000 migrantes fueron atendidos en esta oficina, siendo uno de los más importantes a nivel nacional, tomando en cuenta que Huehuetenango es un departamento fronterizo. En nuestra emisión regional seguiremos ampliando sobre este tema. En Izabal, viceministros de comunicaciones de Guatemala y Honduras se encuentran en la frontera de ambos países para tratar el tema comercial fronteras abiertas, el cual entró en vigencia oficialmente el día de hoy. Los productos de mayor comercialización entre ambos países son el banano, los claveles, tomate, zanahorias, frijol y otros. El impuesto para exportadores e importadores se mantendrá, pero habrá facilidades para ingreso de vehículos de carga. Actualmente, en promedio, 200 trailers utilizan la frontera al día. También se informó que 500 personas de ambos países entran y salen en esta frontera y se espera que ahora el número incremente porque se podrá ingresar a cualquiera de los países solo con el documento de identificación. Y con la intención de prevenir que la delincuencia de otros departamentos no afecte a Totonicapán y para agilizar las investigaciones en este departamento, los 48 cantones piden la creación de una unidad de investigación criminal de la Policía Nacional Civil en este departamento. Se reunieron autoridades de la Subdirección de Investigación Criminal, DEIC, de la Policía Nacional Civil e integrantes de los 48 cantones, quienes expusieron la necesidad de contar con una unidad de la DEIC en el departamento. A pesar de que Totonicapán es uno de los departamentos con menores índices criminales, el Ministerio Público registró en el 2016 un total de 127 violaciones y 481 delitos patrimoniales a comercios y viviendas. Fidel Escúm, presidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de 48 cantones de Totonicapán, señaló que en febrero de este año se registró un secuestro en Totonicapán y los delincuentes pidieron 250 mil quetzales. Asimismo mencionó que hay extorsiones que deben ser investigadas para prevenir que continúen. En cuanto a esta propuesta, el Subdirector de la DEIC, Estu Velasco, se comprometió a dar seguimiento a la petición, ya que considera que esto es parte de una estrategia de seguridad compartida en la que los ciudadanos intervienen exponiendo sus necesidades. Los comunitarios también aseguran que esta medida beneficiará a municipios de Huehuetenango, Totonicapán y Quiché, que están en el límite con Totonicapán. Por una Guatemala en paz, desde Totonicapán, María José Longo. El ministro de Educación, Oscar Hugo López, llegó a Quiché a recibir un plan estratégico de educación para el departamento y también entregó un lote de computadoras, pero todas usadas. El ministro de Educación recibió el plan estratégico para la educación de la red departamental de educación, donde se incluye a las ONGs que participan en los planes y proyectos de educación en Quiché, coordinado con la Dirección Departamental de Educación. Hoy estamos recibiendo este plan estratégico para el departamento del Quiché, que es un referente para que todas las demás direcciones departamentales de educación hagan su plan, se enfoquen especialmente en nuestros compromisos con la sociedad guatemalteca. También entregó más de 40 computadoras usadas a tres escuelas, donadas por el Ministerio Público, la SAP, la Cooperación Coreana y Taiwán. También informó que se invertirán 25 millones de quetzales para dotar de equipo nuevo de computo a los centros educativos. Pero el que se entregó este día a varias escuelas de Quiché, no es de ese proyecto. Tenemos donación del Ministerio Público que nos ha traído una cantidad de computadoras que ellos tenían en uso en pocos meses, tenían un lote de computadoras que lo habían usado menos de seis meses y que nos lo presentaron para que nosotros pudiéramos trasladar. Un trabajador del Ministerio Público dijo que el equipo tiene más de un año de uso por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Hasta aquí las noticias departamentales. A las seis de la tarde en nuestra emisión regional le daremos seguimiento a la muerte de peces en la laguna de Chiquistepeque. Vamos a un corte comercial.